Tras la cobertura realizada por Acción 10 durante los acontecimientos que se dieron en las protestas en un centro comercial de la capital la tarde de este sábado, técnicos que administran la página de Canal 10 en Facebook informaron que dicha compañía notificó que la cuenta fue reportada. Esto se realizó a través de varios perfiles falsos con el fin de bloquear la página e impedir la divulgación de informaciones a través de las redes sociales. Sin embargo, luego del ciberataque, Canal 10 emitió un comunicado para informar sobre la situación a la teleaudiencia, que el equipo técnico se encuentra trabajando en el incidente para hacer frente a los eventos mencionados y continuar cumpliendo con el deber y misión de informar. En Acción 10, Geraldine Domínguez.